A pesar de hoy, tienes que seguir Sabiendo muy bien que no podes mentir ni a ti Ya no importa, ya no pienses más No ves que igual todo va a pasar Menos mal Alimentándose del aire Buscando cosas que vaciar Ya no hay más Menos mal Ya no hay nadie Todos en su hogar Esta soledad Que me empieza a hablar ¿Qué dirá? Cerrando todas las ventanas Cerrando todo el corazón Ya no hay más 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 Ya no hay más